En el área de limpieza somos un equipo de nueve personas. Nuestro trabajo consiste en mantener el aseo y el orden del supermercado. Ya llevo tres años de formar parte de esta empresa y me siento muy contenta y satisfecha de formar parte de este equipo. De verdad valoramos que nuestros clientes quieran encontrar orden y aseo en nuestro supermercado.